Y bueno, estamos a 145 días del Mundial de Catar, uno de los eventos más esperados por todos los amantes al fútbol. El exótico Catar ya se encuentra listo para recibir a los aficionados. Y si tú te piensas lanzar, pon mucha atención porque aquí te decimos cuánto cuesta ir al Mundial. Estamos cada vez más cerca del Mundial y aquí te contamos cuánto cuesta acudir a la Copa del Mundo en el exótico Catar. Primero los vuelos. El ticket de la Ciudad de México a Doha ronda aproximadamente unos 45 mil pesos con diversas opciones en las escalas. Ahora nos vamos con el hospedaje. Como en todo, hay diversas opciones para gustos y bolsillos. Alojarse en la Ciudad de Doha tiene como opción más barata habitaciones desde 1.500 pesos la noche, según el portal Airbnb. Pero una habitación de hotel 4 estrellas ronda aproximadamente los 500 dólares la noche. El transporte. Cada viaje en el metro tiene un valor de 15 pesos mexicanos en una línea que recorre Doha y las otras ciudades sedes del torneo. El autobús y el taxi son un poco más caros. En cuanto a la comida, hay que considerar que Doha es un poco más alto que México. Una comida completa ronda los 250 pesos. Como parámetro, una hamburguesa te salen 120 pesos y una botella de agua cuesta casi 15 pesos. Los boletos son lo más importante de este evento. Te costarán 220 dólares por partido en la fase de grupos. Es decir, si decides ir a los tres partidos de la selección mexicana, te gastarías unos 13 mil pesos mexicanos. En resumidas cuentas, acudir al Mundial de Qatar te saldría más o menos en unos 130 mil pesos. Si los tienes y te piensas lanzar, apúrate, porque los vuelos y el hospedaje se han comenzado a saturar. Damian Martínez, Heraldo Televisión.